Parte de tranquilidad entregó el ministro de Hacienda a los colombianos luego de conocerse la venta de sus acciones en ISA a Ecopetrol. Más de 14 billones de pesos entrarán a las arcas nacionales para reactivar la economía del país. Mediante el acuerdo, Ecopetrol adquiere 659 millones de acciones de ISA a un precio de 25 mil pesos por acción, es decir, 14,2 billones de pesos, dinero que se pagará en dólares y que equivale al 51,4 por ciento de las acciones en circulación de la compañía. Son recursos de capital que el gobierno necesita para invertir en el presupuesto del año 2021 sobre la base de que ha sido un año con la cifra más alta en la historia de Colombia en inversión, donde hubo más de 18 billones de pesos adicionales en inversión. Expertos en el tema destacan que es un gana-gana por parte del gobierno, ya que se toma una empresa del estado que tiene mucho efectivo y capacidad de endeudamiento y se venden sus acciones a otra empresa del mismo gobierno. Básicamente va a seguir siendo estatal, su gobierno corporativo no va a cambiar, los ingresos de Ecopetrol van a mejorar, los ingresos de ISA no se van a afectar. Fuimos muy cuidadosos, además en que esta operación no terminase generando un poder monopólico en el sector de energía. Ministro y experto aseguran que para este negocio no era necesaria una subasta. Las partes tendrán plazo hasta el próximo 6 de diciembre para cerrar la operación.